Durante el fin de semana, en el distrito de Barranca Bermeja se desarrolló el primer torneo nacional de tenis del 2023, al cual se inscribieron 67 deportistas provenientes de los departamentos Antioquia, Bolívar y Santander. Fueron tres los barranqueños que hicieron respetar la casa y consiguieron los títulos en las modalidades de sencillos y dobles. Angie Furnieles, quien conquistó 18 años femenino, habló para Enlace Noticias. Me siento muy satisfecha con este resultado, ya que en el torneo pasado no se me dieron las cosas en la final, pero en este pude dar mi máximo potencial, gracias a todos los esfuerzos y a mi equipo de trabajo. Por su parte, Santiago Ravelo se alzó por primera vez con un título a nivel nacional en la categoría 12 años masculino. Me siento muy feliz, es muy chévere porque yo ya estaba en una final y perdí, pues esta es mi primer final que me ganó un grado 4. Y pues este título me llena más de entrenamiento y esfuerzo para los siguientes grados 4 y grados 3. Asimismo, Sofía Quilindo fue la jugadora de 12 años femenino que salió victoriosa de la final netamente barranqueña. Estas fueron sus palabras. Pues me siento muy orgullosa de mí misma, feliz, y esto me da como más fuerzas para seguir entrenando. Y también pues quiero agradecer con todos mis entrenadores, con el físico que hago, todo el esfuerzo que hago para lograr esto. Gracias. Gracias.